Y se pudo aprobar por unanimidad lo que tiene que ver con el protocolo a los fines de enviarlo hacia Rawson para que el Ministerio de Salud pueda aprobarlo y así dar un paso muy importante en lo que tiene que ver la vuelta del transporte urbano a la ciudad de Trelew. ¿Qué características tiene ese protocolo? Bueno, las principales por ahí que la gente va a ver directamente tienen que ver con la reducción al 50% en lo que tiene que ver con la capacidad de uso, solamente el 50% va a ir a usarse y sentados todos y otras cosas va a haber alcohol en gel y como ya se había iniciado en el mes de marzo, en cada recorrido deberá tener una limpieza total, incluyendo con algunos detalles como pasamano y una espera inclusive para que se aire. Desde que empezamos a trabajar en la Comisión de Transporte nos planteamos que hay dos cuestiones fundamentales que tenemos. Una, esta que pudimos dar el gran paso que es el protocolo sanitario y por otro lado lo que va a tener que ver de cuáles son los recorridos que van a volver, si van a volver todos, unos o va a haber otros recorridos y dentro de los recorridos que tengamos, qué ecuación económica significa eso y cómo lo va a pagar la municipalidad porque tenemos que tener presente que el autoservicio, el autotransporte urbano no se autosolventa sino que parte es pagada por nación, parte por provincia y parte por el municipio. Entonces tenemos que armar la ecuación económica de manera de poder cumplir con la prestación del servicio que queramos para Trelew, ¿no? ¿Y qué tiempos están manejando para tomar esas decisiones? Mire, ahora el primer tiempo que tenemos es el que nos va a marcar el protocolo que va a ser, estimamos que como viene pasando una semana, 10 días, es la expectativa que tenemos de que se apruebe. Simultáneamente vamos a ver si podemos, que fue lo que se acordó en la Comisión, ir trabajando los otros puntos que le he mencionado. Por ejemplo, para la próxima reunión ya se habla de que vamos a convocar al OMRE para que avance con lo que tiene que ver justamente con los números del transporte, ¿no? Necesariamente vamos a tener una aglomeración más teniendo en cuenta la cantidad de colectivos que van a funcionar y esta restricción que es menos de la mitad, porque estamos diciendo mitad de los sentados, pero históricamente la gente sabemos que también viajaba a parar en el colectivo.